¡N Rosa! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Llegó el negro que tiene el movimiento, el suculento El que siempre viene con una paisajeada Que espiado a dejar ese rojo el coche Pero no cuenta con pases enseguida ¿Qué te pasa con ese nivel? ¿Tú crees amenaza? ¿En serio qué te pasa? Para demostrarme ese nivel, mejor te hubieras quedado en la casa ¿Querías que me quede en la casa? Porque me tiene miedo de que le gane con este propio talento Me tengo lento, soy molento, suculento ¿Cuántas veces quieres que te repita, que te haga bien el momento? Mira como la voz enseguida ya se usa Manos arriba, petrifico cual medusa Enseguida ya se usa Dice que es del guay y se chumba con las hojas de guayusa Las hojas de guayusa, ¿por qué no te las metes por el mundo? Ya no me entienden de ser malas palabras Porque si no, ya te hubiera ganado, estuviera trabajo llorando Una ganada llorando, eso dice ella sobre el parlante Pero contra mí ya solo está agonizante Solo dice malas palabras al instante Es un rapero o un comediante ambulante Comediante ambulante, lo fui porque pobre estoy Siempre ando en la calle, ahí se aprende Y ahí se sale elegante, ¿me entiendes? No te entiendo, quiere que te tumbe los tiempos En la calle ya se aprende, eso es verdad En la calle muchas cosas puedes explicar En la calle se aprende, es la verdad Y tú aprendiste a todo menos a rapear A tiempo Ok Señores jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Pasarri Fuerte la aplausos para el MCY Si Tu te saluda porque Si Si Mi 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 ¡Gracias!